Y ahora, Julio Ramírez, con el que representa Vámonos, se llama Corazones Rotos Rotos por tus mentiras Y ahora, Rotos por tus engaños Que suena el que representa Estrellas de la Colombia Rodrigo Flores Vamos a volar Puros inmersibles, puros inmersibles Echa de pie, Villamarito Julio Ramírez Tu mirada me mata No puedo controlar este sentimiento Tan solo déjame amar Lo que teníamos ya se destruyó Dejame en paz, déjame en paz, por favor Echa de diga todo Ahora si nos vamos, gracias No he sabido tanto contigo, contigo, no Policía, policía No te lleves al ladrón Llévate el sonido disc Para que tenga bien fregón Puros inmersibles del éxito Vivo y Mister Memo Pablo Luna Viri Aris Echo Mare Gasper Budi Claudia Ramiro Guseva Eri Luis de la Norma Los inmersibles Esa noche los que me faltaron México y USA Eri González Marcos Ya nos vamos, gracias Los inmersibles Happy birthday, Jesse Una flor, una mariposa Llegó a la publicidad más famosa Los indocables de Nueva York Ese Beno, Michel Ellos Los que me faltaron Richard Paulino Ahí va Eduardo Arriba, arriba, siempre parados Los quijados Siempre somos los más respetados Invencible del éxito El coajerado Román de Piwi Julio Ramírez Juan de Illaverito Eri Gosser Claudio Eduardo Verone Gustavo John Cristian Vaya La Viri Vane Ari La cerveza Vivicio Las mujeres Una tentación Venga al coro Puro inalcanzable Puro inalcanzable De corazón De llenando Chío Julio Silva Iván Solar Chespirito Valencia Torres Muki Chino Los que me faltaron Ya nos vamos No 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 Corazones Rotos Segui Señoras Y Señores Gracias.